Bien, vamos a crear la función del landscape, que la voy a usar para toda mi vida, la voy a dejar hasta que muera, en verdad, a menos que encuentre una mejor, y obviamente se la voy a dar a todos ustedes. Lo que vamos a hacer primero es ordenarnos un poco. Primero quiero crear un grupo, aquí en el material instance, está ordenado por el tipo de parámetro que hay, y no quiero eso, quiero que esté ordenado por la superficie que va a haber, porque va a ser un montón de parámetros. Entonces, aquí vamos a poner el grupo L2 de layer2, como lo quieran decir, layer2, copio, pego. Por lo general menos es más, así que layer2, 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 esa parte ya está, vamos para arriba. Layer2, 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 hacer que todo dice surface, pero no importa. Layer2, 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 vamos a ir por acá, layer2. Layer2, layer2. ¿No te cansas de escucharme diciendo las mismas palabras? Layer2. Adiós y tai normal. Layer2. Layer2. vamos a dejarlo así porque de nuevo puede que sirva en otro tipo de material en el caso no sirve pero siempre pensamos en el futuro leer 2, leer 2 no se si se me esta pasando algo pero la unica forma de saberlo es aplicando grabando no quiero hacer crash use isolation es un parámetro global así que no importa world masking no es eso world masking tile ese no es world masking channel world masking channel y world colon multiply esto si es normal así que no debería llamarse surface 2 vamos a llamarlo world más channel world color multiply está bien acá use tesselection también es un parámetro aparte surface 1 a nadie le importa todavía pero si hacemos esto tenemos algo mucho más ordenado leer 2 y tenemos el detail normal y esto todo esto de acá bien vamos a los stats los stats salen acá texture samples 316 mi puta idea porque sale 316 tenemos un montón de texturas aunque no si tenemos un montón de texturas pero ahí está es nuevo ok grabemos ya tenemos los nombres y ahora se viene no lo complicado pero si lo mal va a ser algo que no pueda marear pero como todo lo vamos a solucionar como siempre vamos a entrar a nuestro free material functions porque obviamente lo voy a compartir porque soy un alma caritativa material y material functions landscape master no sé si se va a llamar así pero por ahora ese es el nombre ok este va acá este va acá stats vamos a poner acá bien lo que yo quiero hacer es poner toda esta red y condensarla en una función y esta red tiene dos outputs tiene el output del material que va acá y el output del height map que va acá y acá para el world displacement y este de acá es para las texturas bien entonces si tengo dos outputs solamente obviamente necesito acá crear otro output ponemos output function output este va a ser el landscape material y este va a ser el landscape map bien entonces sencillo y al mismo tiempo no tan sencillo vamos a coger todo esto vamos a copiarlo y vamos a ponerlo acá bien ahora vamos a ir de izquierda a derecha poco a poco poco a poco eso acá va a ser 8192 por defecto bien vamos a entrar por acá primero camera distance function input es un escalar y dice distance styling power que por defecto va a ser uno porque eso es lo que no funciona ahora y lo que vamos a hacer es colocar estos valores opcionales porque no queremos cargar al usuario con mil miliun parámetros para llenar entonces vamos a agregar esto esto va acá distance styling power bloom va acá y preview value bien vamos a duplicarlo distance tiling divide preview use preview value sí description contrast between the closest surface and the half between the two distances y sí está en inglés porque la mayoría de personas habla inglés ah ya ya ese es el alfa tenemos esto solucionado vamos a la derecha surface dos type close function input no queremos que esto sea opcional ok o quizás este parámetro no quizás este parámetro no vamos a borrar esto ah esto lo voy a llamar tile close distance esto lo vamos a poner acá tile close vamos a ir cambiando estos grupos ya no tienes grupo ya no tienes grupo ya uh tile close uh tile close y necesitamos el el tiling el tiling de lejos el tiling de lejos ah tile 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 far y lo que vamos a hacer es crear otro input creo otro input duplico ah para una descripción inútil mejor la saco que el título lo dice todo este es tile far distance este es el tile far que ya está ok el tile far va acá preview acá use preview value no si es necesario un tiling creo que si y este de acá va acá hasta aquí ya lo tenemos tenemos el tiling controlado ahora este de acá vamos a crear un function input este se llama albedo y obviamente no va a ser opcional no este no va a ser un vector 3 va a ser un texture texture to the ah si ok vamos a hacer esto vamos a dejar estos de acá como texturas por ahora y después lo vamos a cambiar poco a poco porque no quiero cambiar los subes acá bien ah surface ostint ese si lo vamos a cambiar ah function input vamos a poner el function input vector 3 si y va a ser alrededor albedo tint solo albedo tint ah use preview value si porque no quiero no quiero cambiar mucho acá quiero que sea opcional este va acá y este va acá bien y esto lo voy a llamar como albedo tint bien use preview value bien ahora vamos a subir esto un poco porque las funciones van a hacer que esto sea un poquito más grande a menos que las tengamos así esto lo vamos a dejar así de saturation este si lo vamos a cambiar albedo tint esto va a ser un valor escalar albedo desaturation bien y vamos a poner esto acá y esto en el preview use preview value y es albedo ok ya está esta parte preview hasta ahora todo está bien pero tenemos que no morir en el intento las texturas las vamos a dejar como están no tampoco ok esto ya está esto acá ya está vamos a cambiar esta parte displacement function input escalar use preview value vamos a llamarlo displacement ok ok está acá control clic lo ponemos acá preview acá listo funciona proudness intensity control w de hecho este no tiene displacement displacement es stretch este va a ser proudness intensity este también va a ser intensity este va aca este va aca este va aca frogness intensity esta parte ya está vamos a cambiar la menu conclusion control v doble o intensity use preview value si esto de aca va aca use preview value aca bien ya está casi listo esto de aca que mas que mas que mas que mas normal este va a ser normal normal intensity close y va a usar el preview value de aca por supuesto normal intensity close y el normal normal intensity far y este de aca va aca este de aca lo vamos a llamar normal intensity y esto aca va a ser normal intensity far bien ya ahora este de aca ya esta textura va a estar aca y vamos aca vamos a agarrar un poco mas esto porque no va a hacer falta surface of style ok input function input input function input fit in tiling esta va aca Use Preview Por supuesto Y todo esto debería estar con Preview Sí Use Preview acá Detail Diffuse Intensity Va Esto va Aca Y Detail Normal Intensity Va Aca Vamos a cambiar el nombre de esto Detail 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 Diffuse Intensity Detail Normal Intensity Esto lo vamos a dejar por ahora Sí Ok Leer Leer para acá Y pareciera estar todo Ahora Este va a ir acá En Escape Material Y Y Este Va a ir Acá En nuestro Headmap Landscape Landscape Headmap So Priority Vamos a poner uno Este Ok Y con esto Deberíamos tener La base De nuestro material Entonces Lo que yo voy a hacer Es Cambiar Esto de acá Landscape Texturas El Clean Lo voy a poner acá To To Clean También lo voy a poner acá To Es hacer San Clean Acá San Clean Acá San Clean Normal Acá San Clean Normal Acá Aunque creo que cambió Automáticamente Ah Esto se queda como está Y con eso Tenemos el Material Function Del Desierto Vamos a probarlo Ahora Esperamos que funcione Y vamos a ponerlo acá Esto lo vamos a llamar Como Browse Material Function Landscape Desert Clean Estamos usando las texturas Del desierto Ya no necesitamos poner Las texturas Acá Ok Ah Desert Clean Vamos a ponerlo Acá Vamos a ver Todo Bien Y ahora En vez de tener Todo esto Lo único Que tengo que hacer Es Llenar Estos datos Y solamente Voy a llenar Los que quiero cambiar Lo primero Que voy a hacer Es Landscape Material Va a ser Esto de acá Landscape Material Se va acá Y No se está usando En ninguna otra parte más No Y el Hate Map Va a ir Acá Acá Y Acá Bien Entonces lo único Que tengo que hacer Es Poner esto Surface Uno File Close Distance Vamos a poner el Uno Surface Uno File Far Distance Y vamos a poner esto En Uno También Esto va a ser El grupo L1 Y este también Va a ser El grupo L1 Y ya no necesitamos Esto Ni esto Solo tenemos Esto Y ahora Tenemos Esto De acá Pero Está en Esto De función Ahora Si queremos Cambiar Todo esto Podemos Hacerlo El Rock No lo quiero Cambiar El Distance Styling Divide Ya probamos Que funciona En realidad Albedotin Puede ser Así que Vamos a ponerlo Subface No Albedotint Por defecto Es así Y este va a ser El grupo Layer 1 Albedotint Odefaturation Displacement Aminocrition Intensity Realmente No para un piso Tan plano Normal Intensity Esto Si queremos Cambiar Surface Normal Intensity Close Lo ponemos Acá Y Surface 1 Normal Intensity 4 Boom Little Tiling Ah Vamos a poner Estos valores Acá Aunque Sabéis que El Detail Tiling Debería ser Global Creo que Si Ah ¿Dónde está El Detail Tiling Detail Normal Intensity Detail Tile Si Creo que Debería ser Global Si Definitivamente Entonces Vamos a Poner esto Como Global Detail Detail Tiling Detail Diffuse Intensity Detail Normal Intensity Y esto De acá Vamos a Ponerlo Acá Detail Tiling Acá Diffuse Intensity Acá Normal Intensity Acá Y Voy a copiarme Estos valores Para no hacerlo De nuevo Normal Intensity 2 Detail 10 Ok Detail Tiling 10 Normal Intensity Diffuse No importa Porque igual no tenemos Lo que hacemos es cambiar esto acá Y ahora si tenemos algo mucho más ordenado Este es el Layer 1 Un color Clean Sun Double checking Para ver si funciona En teoría debería funcionar Esto acá funciona Estoy usando esto Muy bien Share instructions No hay mucho Si nosotros vemos Share complexity No está tan mal En realidad No está mal Para ser un material Que se va a usar En teoría Durante Todo el nivel De un juego Este Y es bastante grande No está nada mal Compilemos Recemos Y vemos si funciona Y si no funciona Pues me mato Así de simple Cada vez que tienen un problema Imagínense Si se dan cuenta Pueden solucionar todo Matándose Cuando tienen una deuda Te llaman para cobrarte Y le dices No me voy a matar No pueden hacer nada Así que Si esto no me sale No volverán a saber de mí Y así mis problemas Desaparecerán Lo que quiero ver es Cuál es el Creo que estoy usando El normal De las dos Sandus Normal Voy a hacer clean Clean normal Ok Vamos a Vamos a cambiar Algunas cosas Para probar Primero Vamos a identificar Donde está Oh Aquí está Ya Y el L1 Debería estudiar Usando Este Normal map El normal Que hay Acá Sand clean Sand clean Si Ahora Vamos a Vamos a solucionar esto Oh Ya Primero que el Tiling Es Excesivamente Grande Así que Close distance 6 7 No lo sé Un poco menos 8 Tiling far distance Ah ¿Cuál es el de acá? Surface Tiling far 1 Vamos a copiarnos 1 Ah Surface 1 Normal Intensity Far Ok Detail Tiling Está yendo acá No hay problema Ah Esto acá Está funcionando Tile close distance Material Layer Surface 1 Bien Y Este Acá El Surface 2 Es este Material De acá Que está Usando Estas Texturas El Hate Map Esto Usando El Hate Map De acá Y El Hate Surface 2 Esto Usando Este De acá Bien Y Este De acá Está usando El Hate Map De acá Y Este Usando El Hate Map De acá Lo que No sé Es Por qué Está Usando Este Normal Tenemos Este Normal De acá Que es Completamente Distinto Al Normal Que Teníamos Antes Y Si Esta Si Debería Estar El Vamos A ver Si Podemos Pintarlo Paint Surface 1 Por supuesto Brush Size Follow ¿Por qué Estás Usando Este Normal Map? Vamos A entrar A la Función De nuevo Surface Dos Normal Surface Dos Normal Change Normal Intensity 1 1 Está Yendo Todo Bien Detail Text Turing Bien Y el Normal Routeness Este Es El Normal Y Debería Salir Bien Ups Material Activates P-U-V Now A Add Cero Y si Este es el Normal Map Que estamos Usando Está Bien Ese es El Normal Map Que Estamos Usando Para La Arena Lo Cual Lo Que Me Hace Pensar Que Tiene Que Ver Con El Landscape Tiene Que Ver Con Esta Superficie Así Que Vamos A Hacer Algo Bien Para Acá Vamos Crear De nuevo Siento Que Tiene Que Tiene Ver Con Landscape Así Que Vamos A Crear Un Nuevo Material Has Lo Que Nos Hacer Me Lo Recontinue el attribute, lo que, ahora vamos a copiar todo esto, copiamos, pegamos, este va el base color, metallic, rockness, normal, este va a ser, ha, este va a ser, ah, este va a seleccion put, este va a seleccion multiplayer, y world displacement va a este de acá, Sí, igual que acá. Ya, genial. Vamos a grabar. Y lo que vamos a hacer es cerrar este, grabar todo. Y lo que vamos a hacer es crear landscape de nuevo. Y me da un poco de miedo, así que voy a duplicar este landscape. Duplicar landscape demo 4. Y ese es el que vamos a usar. Si es que no crashea la computadora. No, no cayó. Grabamos. Y landscape 4. Ahora sí. Vamos a hacer lo que queramos acá. Borramos esto. Vamos a importar nuestro landscape. Vamos a crear un nuevo material. Landscape 2. Va a ser el MI Landscape 2. Ah. Vamos a usar MI Landscape 2. Surface 1. Huh. Podríamos probar con este. Import profile. Hatemap. Landscape. World Machine. ¿Cuál teníamos antes? Dios mío. No me equivoco el test. No. Esa no era nuestro landscape. No. Esa no era nuestro landscape. No. Esa no era nuestro landscape. Nuestro landscape. Era. Landscape 4. 2. Si. Estoy seguro que era este. Ok. Green New. Import landscape. No. 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 Open, desert Y para nosotros queda que guardamos Hide Output ¿Y si era el test? Si era el test World Machine Test, ese era nuestro landscape Bien con las convenciones Todo, de nuevo, de nuevo De nuevo World Machine Test Y aquí tenemos el World Machine Test Slope 1 Y el Slope 2 Ya Material MI Landscape 2 Additive Surface 1 Surface 2 Y lo que vamos a hacer es Crear acá Aquí va el Slope 2 Slope 2 O el Slope 1 Si no, tenemos que ir al revés Slope 2 Slope 1 Ya Y lo creamos 16x16 Y import Ya, combino los shaders Pain Surface 1 Surface 2 Y ahora si funciona Y no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Pusimos los Slopes al revés Así que vamos a Vamos a borrar esto Landscape Slope 1 Y el Slope 2 Slope 1 Ah, vamos a borrar esto Vamos a borrar todo Create new Import from file Test Landscape 2 Landscape 1 Layer info Slope 1 Slope 2 Landscape 2 Layer info 66 Y algo que no me dejé importar Demonios Ahora si Hate map Test Import from file Landscape 2 Mi landscape 2 Mi landscape 2 Additive Surface 1 Acá Surface 2 Acá Slope 1 Slope 2 16 16 Import Import Y por alguna razón Tiene que ver Con los layers Quizás Por la forma en que Unreal maneja los landscapes Nuestras funciones Están bien Obviamente Lo que no estaba bien Eran los landscapes Así que Vamos a copiarnos Unos cuantos parámetros Vamos a copiarnos Estos Este Es el mismo Surface 1 8 8 Y de lejos 1 Ok ¿Qué más tenemos acá? 1 acá En 1 Albedo Tint Aminoclusion Intensity Control 3 Control 3 Vamos a ver si realmente vale la pena Casi no cambio 8192 Y 1 Y 1 Acá Normal intensity Se queda acá Este es Andervedo Surface 2 Desaturation Displacement 1 Surface 2 Normal intensity ¿Dónde está eso? Ah Ah Este es 2 Este es 2 Este es 0 2 Si Distintifar Lo dejamos en 1 Ah Surface 2 Close 7 Por supuesto Surface 2 Style Far Bien Ahora Si queremos hacer un blending entre estos dos Podemos pintar también Pintar Pintar Acá Up Vamos a pintar con este un poquito No 2 Scrange Wow Eso fue Intenso Vamos a bajar un poco Espero que este control z No No Que crashea No Y voy a grabar Porque ya me dio miedo Ok Torres Crange Más bajo posible Falloff Aquí vamos a cambiar el El tipo de De blend Que hay después Porque no No está funcionando como nosotros queremos Después lo vamos a cambiar Ok Ah Use the selection Por ahora no Por ahora no Aunque Puede ser de una vez Use the selection Yes The selection multiplayer 1 Distance plane 1000 The selection multiplayer 2 1 1 Work Intensity 1.5 Work Power 1 Work Masking tile Esto si es importante 0.02 Color Multiply Vamos a copiar este valor Y vamos a ponerlo acá Y Work More Channel Oh Blue Mucho mejor Si Mucho mejor Por ahora debería ser eso Esto debería ser el trabajo Vamos a Cerrar esto Cerrar esto Acabamos Y Vamos a probar con el Puggy Como Como se siente el landscape No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video